RUTEROS Ruteros, continuamos nuestra ruta por Sanliurfa, camino a un lugar donde comenzó la civilización. Pero antes pasaremos por el centro de la ciudad, para disfrutar de su exquisita gastronomía. El chef cocina acá afuera. Sí, sí, el chef, el gran chef. El gran chef, sí. Está cocinando, tenemos ojakkweshi. Ojakkweshi significa una manera de cocinar por kebab. Quebab con shish, digamos, como una espada pequeña. Y con berenjena, con también pepinos verdes, carne de res, carne de ternera, cordero. Se ponen todo y se cocinan afuera también con el fuego. ¿Cuál es la comida típica que se sirve acá? Lo que vi que es lo que nos van a servir es el yogur, que es el yogur salado. Que es el refresco típico de la zona. Más de la zona de Turquía. Exacto, de Turquía. Es nuestra bebida nacional. El presidente turco también lo declaró como la bebida nacional de Turquía, yogur, ayran. Ayran. Ayran se llama en Turquía. Con sal. Y también kebab, como la comida tradicional de esta zona, kebab tiene un falkebab. Lo que sí me ejecuté, por decir, en los platos como comíamos ayer o estos días, que cocinan con muchas verduras, por decir, con mucho pepino. Sí. Vino, mucha hierba, mucha hierba, mucha hierba. Mucha hierba, sí. Lahmajun. Lahmajun. Se llama Lahmajun. No sé, aquí está. Es un restaurante de kebab, entonces Urfa Kebab, acá. Pero en el menú no hay. Con espuma, sus espumas y ayran, yogur de nuevo. Este es el yairán, el yogur de sal. Sí. Tomamos así. Se toma. Mejor que allá. Me parece. Y la espuma porque está recién fresquita. Sí. Y también los vasos tradicionales. No, no se consigue de otros lugares. En Turquía, por ejemplo. Este es tradicional de acá, de Sanlufa. Sí, Sanlufa. Oye, es rica el... Sí. Y es como refrescante. Exacto. Pero este lo toman en cualquier momento o solo es cuando... Gracias. O solo es cuando... Gracias. O solo es cuando van a almorzar. Almorzar y también para cenar se puede. Y es como refrescante, como dices. Oye, 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 oye. Y alguien me pregunta. Y aquí, la... Por decir, de donde yo vengo, las cenas parecidas a veces al almuerzo. Son como típicas. Por decir, a veces incluso volvemos a cocinar lo que hicimos a la hora de almuerzo en la noche. Sí. Acá es igual o tiene distintas variedades? No, igual, igual. Por ejemplo, en Turquía se come almuerzo como la cena también. Solo el desayuno. Tenemos un desayuno muy fuerte. No, en el desayuno súper rico. Porque, por ejemplo, a mí que me gustan las aceitunas. Viene aceitunas, hierbas. Sí, mantequillas. Bueno, lo que nos han dado en el hotel. Bastantes tipos distintos de queso también. Quesos también, sí. Por lo menos tres tipos de quesos tenemos. Y esos son típicos de acá de la zona? Típicos de Turquía. En Turquía. Todo Turquía. Se come en el desayuno por lo menos tres tipos de queso. Diferentes. Lo que me he fijado que también me ponen o me han puesto son... Miel, mermelada y otros productos. ¿Con qué lo comen? Porque un ejemplo de repente uno sabía si se comía con el queso. O se comía en el pan. O con qué se mezcla todos esos sabores. Son distintos. Sí. Con pan. O mejor. Pan, mermelada también. Y mantequilla. 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 Sí. Los tres. Pan, mantequilla y mermelada. Como fresas. Como granada. Depende del sabor. Y miel también con pan. Por ahí todo. Muy rico. Gobekli Tepe. En Turco. Colina Panzuda. O Colina del Ombligo. Es un antiguo santuario que se levanta en el punto más alto de la extensa cadena montañosa. Situada a unos 15 kilómetros del noreste de la ciudad de Sanliurfa. En el sudeste de Turquía. Cerca de la frontera con Siria. El lugar que actualmente está siendo excavado por arqueólogos turcos y alemanes. Fue levantado por cazadores recolectores en el décimo milenio antes de Cristo. Entre 9600 y 8200 antes de Cristo. Juntamente con Nebolicori. Este yacimiento ha revolucionado la comprensión del Neonaitico Eurosiático. Sin que se sepa el motivo. Todo este complejo de piedras, pilares y esculturas. Fue deliberadamente enterrado sobre el 8000 antes de Cristo. Permaneciendo abandonado por espacios de 500 años. Contiene el complejo megalítico más antiguo que se conoce hasta hoy. Construido 6000 años antes que el monumento de Stonehenge. Se le considera el templo santuario más antiguo del mundo. Donde pudo nacer la conciencia de lo sagrado. Que dio paso a la chispa de la civilización. En el año del 2018 el sitio fue designado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Gobekli Tepe es visto como un descubrimiento arqueológico de la mayor importancia. A partir del cual había cambiado profundamente nuestra comprensión de una etapa crucial en el desarrollo de las sociedades humanas. Parece ser que la construcción de complejos monumentales estaba entre las capacidades de los cazadores-recolectores. Y no solamente entre las comunidades sedentarias de agricultores. Como se había asumido anteriormente. En otras palabras, como su excavador, Klaus Smith, estima, primero llegó el templo, después la ciudad. Esta revolucionaria hipótesis podría ser apoyada o modificada por futuras investigaciones. En las ciudades grecoromanas en Turquía se pueden ver los relieves de los dioses. Como Apolo, Zeus, diosas de Atenas y Artemis. Pero acá es totalmente otra cosa. Porque no hemos encontrado ninguna evidencia como en la ciudad grecoromana. Entonces, éramos antiguos, estamos seguros. Y además, había un culto y este lugar era un templo donde veneraban y probablemente sacrificaban los animales. Porque, lo decimos así, hay relieves de los animales que se tallaron sobre las piedras. Cuando estuvimos en el museo, yo me impresioné de lo que vi. Pero, porque era distinto, entramos a esa como cueva, o sea, dimos vuelta y cuando entramos, encontrarse con la figura en grande, impresiona. Pero el estar aquí físicamente, te conecta, o sea, como te dije, no sé si pueden tener en la casa la posibilidad de pensar o viajar al pasado mentalmente. Exacto. Y encontrarse cuando está todo esto construido sin estar caído y imaginarse cada una de las cosas que podían suceder. O sea, tratar de imaginarse lo que ellos pensaban o cómo vivían. O sea, realmente es impresionante. La sensación, y como tú dices, a lo mejor vienen muchos con energía, muchos a sentirse distinto, conectarse. Esto es conectarse, como tú dijiste, con la zona cero. O sea, de aquí empezó todo y ponte que de aquí empezó todo lo que somos nosotros ahora. Sí. Y también era un punto, era un punto de seguro para ellos. Donde se reunían, por ejemplo, para hablar o si no hablaban, por ejemplo, para estar juntos en este lugar. Entonces, era un lugar de seguro, era un lugar de descanso para ellos y también de llegar. Caminando por estos senderos me imagino lo que se pudo vivir en este lugar y lo que eso realmente significa para la humanidad. Cuando cambias el modo en que ves las cosas, las cosas que ves cambian también. Y estar en el santuario más antiguo del mundo, donde pudo nacer la conciencia de lo sagrado, dando paso a la chispa de la civilización, es algo formidable. Hay momentos en los que miras atrás y no sabes exactamente qué pasó. Solo sabes que, desde que pasó, nada volvió a ser lo mismo. Y en este punto de mi vida, y observando este lugar, me doy cuenta que la vida es una oportunidad. Que hay que beneficiarse de ella. La vida es bella, admírala. La vida es un sueño, alcánzalo. La vida es un desafío, enfréntalo. La vida es un juego, juégatelo. Y para recordarlo, dejo atado a un árbol lo que pienso del mundo que estamos viviendo y el mundo que quisiera dejar para la posteridad. Al terminar la visita, pueden pasar a un pequeño museo, donde verán la exposición gráfica de cómo se vivía o cómo fue este lugar. Y así, ruteros, damos por terminado este capítulo. Lleno de historia e importancia mundial. Realmente este viaje por Turquía me ha hecho ver con otros ojos y perspectiva la vida. Así que, ruteros, si hasta ahora lo que han visto de Turquía los ha sorprendido, los invito a que me acompañen en los próximos capítulos de esta maridiosa ruta. ¡Su ruta! Soy Enrique Márquez, y esta es mi ruta. ¡La ruta de Enrique!